amigas amigos bonita tarde noche para todas y todos ustedes pues con el gusto con el placer pero sobre todo con el honor de poder dirigirme a ustedes y pues entablar pequeño diálogo y exponerles el siguiente tema es un tema que no es nada absolutamente nada agradable y que desafortunadamente todas y todos nosotros estamos expuestos a caer a caer dentro de los abismos a caer dentro de toda la serie de vicisitudes dentro de toda la problemática que rodea al tema que hoy voy a exponerles cafecito rico rico el cafecito y pues hoy hoy amerita hoy si un cigarrito café y cigarro que van muy ligados al tema que les voy a exponer quiero hacer una pequeña entrada déjenme decirles que pues hace años a través de los medios masivos de comunicación sobre todo a través de la televisión nos dábamos cuenta por evento de que en el estado de jalisco había trailers llenos llenos de cadáveres que habían sido recogidos por el personal del servicio médico forense y que esos cadáveres pues estaban refrigerados sin identificar siquiera todo aquello causó pues revuelo causó preocupación inclusive en las propias autoridades federales eran los tiempos si no mal recuerdo del señor licenciado enrique peña nieto como presidente de la república y se le tuvo que inyectar recursos al estado de jalisco para solventar aquella sobresaturación de cuerpos sin vida en los cemejos aquí en nuestro estado de guanajuato tradicionalmente la fiscalía general de justicia del estado de guanajuato tenía tenía dividida la zona del servicio médico forense de acuerdo a las regiones en que se divide la fiscalía general de justicia del estado por evento la región 6 que comprende los municipios de irapuato salamanca pueblo nuevo guanímar o cuerámar o abasolo y pénjamo desde luego todas las personas que sufrían de una muerte violenta que sufrían de una muerte inexplicable por así decirlo tenían que pasar por las manos del servicio médico forense bueno siguen pasando desde luego rectificando por evento vámonos al caso concreto de cualquiera de estos municipios que conforman la región 6 de la fiscalía general de justicia del estado pénjamo por evento pues cuando por ahí en las transmisiones les doy cuenta de una muerte violenta hago hincapié en que si ya están por ahí pues ahí están trabajando los peritos del servicio médico forense e inclusive les señalo que ellos son los encargados de levantar los cuerpos sin vida y trasladarlos a que se les practique la necropsia o autopsia de ley allá en el servicio médico forense y pues se iba se iba se iba el cadáver se lo llevaban los peritos del servicio médico forense a la ciudad de irapuato a practicarle pues la autopsia de ley los familiares pues tenían que trasladarse a irapuato para pues reclamar el cuerpo el cuerpo ya con la autopsia de aquel familiar que pues desafortunadamente había fallecido en ocasiones por la enorme carga de trabajo que tenía o tiene todavía el servicio médico forense los cuerpos tardaban hasta 48 horas en serle entregados a sus familiares y aquello pues era un calvario reitero pues creo que a nadie a nadie de nosotros nos gustaría pasar por una situación similar sin embargo estamos expuestos al servicio médico forense no van nada más los ejecutados a balazos al servicio médico forense van las personas que fallecen por evento en un accidente carretero las personas que son pues inclusive localizadas en la vía pública con aparente muerte natural y que sin embargo pues se les debe de practicar su autopsia para determinar las causas que provocaron la muerte de una persona pues bien déjenme decirles que el gobierno del estado de guanajuato que encabeza el señor licenciado diego sinué rodríguez vallejo determinó crear un centro único de servicio médico forense ese centro único de servicio médico forense ya está funcionando amigas amigos ya está en operatividad se encuentra localizado en el municipio de guanajuato y en concreto en la comunidad denominada cervera cervera municipio de guanajuato capital la idea de la concepción que el gobernador diego sinué rodríguez vallejo tuvo para institucionalizar este servicio médico forense estatal se dio en base a que se pueden reunir muchas más técnicas muchos más mecanismos instrumentos aparatos no sé para brindar un servicio más eficiente en la práctica de las autopsias inclusive el propio embajador de eeuu no me acuerdo ahorita cómo se llama hombre es un señor que siempre trae un sombrerito tejano tom o algo así no me acuerdo no me acuerdo bueno hasta ese señor ya fue a visitar ese centro estatal de servicio médico forense y dicen que le pareció de lo mejor también también motivó al gobernador del estado diego sinué rodríguez vallejo institucionalizar este centro único de servicio médico forense para según el criterio y el objetivo brindarle un trato más digno a las y los familiares de quienes tienen el infortunio obtenemos el infortunio a lo mejor algún día de pues ser pasados a cuchillo y que se nos practique una autopsia los objetivos los objetivos los lineamientos generales que instituye el gobernador del estado son buenísimos buenísimos es una idea sensacional que de llevarse a la práctica pues permitirá que una autopsia se practique de una manera rápida que los familiares pues reitero a decir del gobernador sean atendidos de una manera digna que todas aquellas personas que están en calidad de desaparecidos o desaparecidas pues puedan permanecer en este centro estatal de servicio médico forense hasta en cuanto sean identificados por sus familiares vuelvo a reiterarlo los lineamientos son buenísimos pero que sucede en la práctica amigas y amigos el por qué el por qué les estoy comentando de toda esta situación el por qué les estoy hablando de que ya está en funciones el nuevo el centro estatal de servicio médico forense en el estado de guanacuato para nadie es un secreto amigas y amigos que muchas y muchos de ustedes pues me ven me ven como un periodista que les doy cuenta de las muertes violentas en la región suroeste de guanacuato y por lo mismo entablan comunicación conmigo vienen inclusive aquí a mis oficinas a dialogar a presentarme sus quejas a pedirme orientación asesoría recuerden que también soy abogado y bien pues en ese teje maneje en ese ir y venir de personas familiares sobre todo de quienes han tenido el infortunio de que se les practique la autopsia una vez fallecidos han sido muchas muchísimas personas las que han venido y en los últimos días a raíz de que ya se puso en funcionamiento este centro estatal de servicio médico forense pues han sido ya varias varias las personas que han venido con inquietudes pero sobre todo con quejas con quejas y me pidieron que pues realizara este video y que lo ponga a disposición primeramente de la dirección de comunicación social de gobierno del estado de guanajuato para que estos a su vez pues lo pongan en conocimiento del señor gobernador diego sinué rodríguez vallejo y que ponga también el video a disposición que lo comparta con la fiscalía general de justicia del estado de guanajuato para grupo periodístico suroeste de guanajuato esto más que una solicitud es una orden es una orden que mis amigas y mis amigos penjamenses me están indicando me comentan de entrada que la comunidad de Cervera en el municipio de guanajuato está retirado de la capital del estado y que es que es un calvario llegar hasta allá especialmente quienes no cuentan con un vehículo muchas de las personas que pues son ejecutadas o que fallecen pues por alguna otra causa que amerite la autopsia no tienen unidades motrices en que moverse tienen que trasladarse en autobús llegar a la central de Irapuato y de ahí pues forzosamente casi un taxi para llegar a su destino y quienes van quienes van en un vehículo propio tienen forzosamente que pagar una carretera de cuota pero esto esto es tal vez lo de menos aquí lo peor amigas amigos es que hasta ahorita se les brinda un trato de la fregada un trato deshumanizado las gentes que están en el servicio médico forense tal pareciera que son insensibles al dolor humano son insensibles a la pena que de por sí ya embarga a quienes han perdido un ser querido un ser que ha sido llevado a que se le practique la autopsia reitero a ese centro estatal del servicio médico forense les piden copias por evento y para obtener esas copias hay que ir retirado retirado porque no hay copias allí en la zona aledaña a este centro forense echarse un taco un refresco un agua menos y lo peor están a la interperie ante la inclemencia de los rayos del astro rey de los rayos del sol considero señor gobernador yo sé que va a ver el video yo sé que lo va a ver sé que me sigue que se deben de atender esas necesidades vuelvo a reiterarlo la pena que embarga a una persona que ha perdido a un ser querido y que va a que se lo regresen es enorme enorme y todas y todos amigas amigos estamos expuestos a ello yo recuerdo el otro día una lamentable desgracia por ahí en la carretera a Basolo Pénjamo en que los familiares de dos víctimas pues trastocados y tuvieron que pasarlas de Caín para poder ir a ver y recoger los cuerpos de sus muchachitos y eso duele la verdad que duele y todavía ir y recibir indiferencias malos tratos como que no se vale y todas y todos estamos expuestos a esa situación reitero un accidente automovilístico pues no está nadie exento del mismo una caída por evento pues de un árbol un accidente y aún así a practicar la autopsia señor gobernador yo le pido encarecidamente de favor que se atienda a esa situación nada le cuesta una pequeña copiadora inclusive allá al interior del centro para que las y los empleados que ahí laboran le brinden por lo menos ese alivio a quienes van a reclamar los cuerpos de un ser querido en esos momentos la gente no piense nada lo que quieren es abrazar el cuerpo sin vida de aquel o aquella a quien tanto quisieron su copiecita hombre eso no cuesta nada una estancia ahí afuera una sombrita por lo menos unas banquitas para que estas gentes puedan mitigar en algo esa pena que les agobia y desde luego pues agilizar agilizar tanto la práctica de la autopsia como los trámites que sean necesarios que no se burocraticen en exceso pues hombre por otro lado señor gobernador aprovecho también yo sé que en muchas ocasiones lo he denostado lo he criticado en esta ocasión quiero felicitarlo también por la implementación que usted ha tenido a bien realizar en su gobierno de ese fondo de apoyo para los familiares de las víctimas de un delito ¿en qué consiste? consiste amigas amigos en que si ustedes perdieron un ser querido que era el sostén de su familia pueden recurrir a gobierno del estado y obtener un crédito para iniciar algún negocio ese crédito se maneja a través de fondos Guanajuato y cuestión cuestión nada más de solicitarlo y tengan la plena seguridad que se los van a otorgar aquí la idea del señor gobernador Diego Sinuer Rodríguez Vallejo es resarcir resarcir aunque sea en materia económica la pérdida de aquel ser querido resarcirla aunque sea de esa manera con un préstamo a través de fondos Guanajuato veo veo y celebro festejo y felicito al señor gobernador por ese empeño por esa atención que le está brindando a quienes son las partes afectadas las que sufren los daños colaterales de la pérdida de un ser querido pues amigas amigos sin más de momento que tengan ustedes una estupenda noche hoy hoy sábado 28 de mayo del año corriente 2022